hola chicos hola chicas bienvenidos a otro vídeo de maestro daque aquí en golfe estamos con instalia hola chicos que ha traído un mapita de un suscriptor de vegeta verdad sí 15 golpes ponía tres minutos lo hemos puesto a dos minutos y medio y bueno vamos a probar a ver qué tal se te da te voy a ganar como sentó el empate el otro día bienvenidos al quiz una generalidad de algunos hoyos con mucha acción mapa creado por pablo gracias pablo espero que os guste todos los hoyos tienen hackeo por cierto voy vestido de zorrito me ha echado tío me ha echado bueno ahí tengo dos minutos dos minutos que voy a fallar otra vez que te echo por favor en su canal pablo lópez zk pues nos vamos a pasar por su canal creo que es justo que gane el mejor o el más ratón todos los hoyos tienen hackeos nada ratón vale muy bien muy currado este mapa de pablo es que no entero todos los mapas todos los mapas tienen hackeo hola todos los mapas tienen hackeo tú quédate con eso tú quédate con que todos los mapas tienen hackeo me he rayado me he rayado oh shit ahora a ver por qué así viaja por qué a dónde estaba la pregunta por qué tienen huecos las bolas de gol porque así son más ligeras para cargarlas en la bolsa porque así son más fáciles de golpear porque así viajan más rápido por qué no veo las letras yo están arriba no no pero lo sé y encima estás en medio por la calidad del voy a probar por aquí oh no ves las preguntas yo sí que las veo porque así son más rápidas de golpear no ves las respuestas ahora yo no ey te has quedado ahí no has entrado no no porque no veo nada en serio no ves las letras en el muro cuando pasábamos por los tubos tampoco veían las letras ratones eres ratona o eres comadreja eres gata hoy y tú yo soy zorro sí oye encima orejas de zorro largas por eso de coyote soy un coyote uy me corre camino cogiste el malo ha dicho solo verdaderos ratones cogiste el malo me he tirado de un golpe que bueno este mapa ¿cuántos llevas? ala te he empujado cuatro cuatro ¿y tú? ¿cuántos llevas? seis voy a perder jopetas tío no guau 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 es que hay muy poco deslizamiento hay mucho deslizamiento tío que difícil jope quince imagínate ocho y encima hay un montón de agujeritos porque hemos cogido el malo que bien hola y de poco se mete pero no acaba en un tubo en un agujero de igual paso mira encima no con paso ah que encima te lleva el hielo venga ¿qué país contamina más? España yo que sé China tío yo que sé yo estoy muy concentrado aquí China o Estados Unidos me voy para 17 yo creo que China 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 o Rusia o Estados Unidos todos a mí me da que Estados Unidos ah pues no no Estados Unidos no ¿sí? Estados Unidos más que Rusia me da a mí que sí Rusia es muy grande y China tiene muchas famas pero no sé a mí me da que sí ¿pero qué le pasa a mi ratón? a 17 también te has ido un ratón me he ido me he ido uy ahí está el hackeo papi y no lo he conseguido y ella sí y ella sí ah pues no ah pues no ¡eh! ¿pero cómo es esto así? tan troll ¿hola? ¿y la rama esa? pregunto y otra vez me quedo ahí hay que tirarlo pues eso es lo que me está pasando a mí que me estoy comiendo la rama todo el rato venimos del otra vez me caigo wey paso me he quedado aquí pasas ¿no? abajo ¡ah! vale, 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 vale ya lo entiendo todo uy que el hackeo está bueno el hackeo el hackeo lo tengo yo aunque me llevo 10 ya lo tengo te lo digo ¿en serio no? ¿esto no ha valido? ¿en serio no? bueno voy a palmar pues anda que yo me voy ya he visto el hackeo ya he visto el hackeo pero no venga anda venga anda ¿pero dónde andas? ¿dónde has tirado? no lo sé yo pero me voy a mandar a la caquita no, no, no puedes entrar puedes entrar ¿qué caquita? ¿qué caquita? había había un lado para hacer la tramita ¿sabes? pero no no funcionó uy te ha vuelto a tirar ¿sí? ¿dónde estás tú? puedes hacerlo yo hoy ya he hecho los golpes con la locura ¿pero ya dónde me he ido? ya es lo que digo yo ¿en qué mapa estás? si es muy completamente diferente al mío porque me he ido por el tubo y el tubo me ha mandado aquí vale te ha sido el hackeo oh te lo haces te lo haces en 9 qué buena yo es que mira el hackeo ¿ves? esto es la pared ¿ves? esto a través de la pared pues le podías dar desde el principio de la rampa ¿sabes? y le tenías que dar justo, justo, justo uy esto a mí me huele raro tú quédate con que todos los mapas tienen hackeo ¿vale? mierda que no me lo he hackeado yo también en 3 ay se lo ha hackeado mejor que yo no me lo puedo creer tú en 2 no yo en 3 también que pena encima te lo he dicho yo el hackeo hola ¿dónde me voy? papá hola ¿qué es esto? pues un looping sin bordes porque el majo de Pablo dice oye los bordes ¿pa qué? tronche oh 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 vaya vaya si estoy hecho yo para los loopings ¿no te has dado cuenta como me lo he hecho delante tuyo ahí? tú jodme uy te voy a perder ahí hay un agujerito verde ¿eh? no sé hola qué buena será mentiroso quería que lo probara hay tanto pero es que siempre me espera que lo pruebes tú y digo vale si funciona bien oh shit lo tengo lo tengo el hackeo tú no hola en serio hola no me lo creo esto lo reinicio yo como me llamo yo oh ya le están comentando no sé si el vídeo de golpita anterior o el de o el de Raph que espero que hayáis visto el vídeo de Raph que también me ha animado a subir Raph que era un juego que me gustaba mucho ya cuando empecé en el canal pues ya sabéis es momento de darle un buen like a este vídeo porque Itzalia se va tienes que tirarla fuerte ahí está y ahora volver a tirarla para atrás tirarla para atrás para el hackeo yo no puedo para atrás para el hackeo es el último te fuiste hay muchos tubitos por aquí yo solo digo eso hay muchos tubitos por aquí aquí está yo estoy aquí que lo sepa que pena aquí dónde si no sabes ni dónde se tiene que ir flipa sí a la izquierda pero ¿por qué? pues si eres tú la mujer pues yo yo soy la mujer yo me siento mujer te puedo decir que todos los tubos llevan al mismo sitio te lo digo sí pues si me deja aquí en medio el tubo no sé qué decirte ahora está uy qué susto los pocilazos hombre a todos los caminos a todos los caminos no si el cerebro pesa más ah ahí estaba la pregunta es que no lees las preguntas hija no sé yo ya estoy aquí ya pero te saltan las preguntas claro pero por rampa seguro que gano pero si hay cañones y todo ¿qué hacen estos cañones? se podría hackear pero es que no puedo sí yo lo he probado creo pero no me ha salido hola ¿cómo parece que salte eso? ay yo por mis santos que lo hackeo que no que no me está tomando el pelo esto no fue no fue la oportunidad no, no, no ¿cuántos llevas? 14 me voy mira cómo era que había una había una columna tío es que no puedo hacerlo no puedo ¿por qué? mira pero es porque lo tiras muy fuerte tía pero ¿cómo pretende que me quede ahí? es que mira me tiras al borde no puedo por el triángulo pues nada total quedan 24 segundos tampoco es mucho ratones o huevones ¿tú qué eres? ¿un ratón o un huevón o un huevón? eres un huevón yo lo admito vale pues yo sí que soy una rata soy un coyote hoy de hecho encerrada tú y de mundo ¿esto qué es tío? ¿esto qué es? el hoyo pues si vas por debajo que yo uff sí claro me ha tocado el malo sí creo que sí en 5 bueno yo he tenido el atajo también el 5 uff interesante esta partida la última del empate no estás frustrada aún desempate no estás resentida de no haberme ganado espero que hayáis dejado un like estos mapas tienen mucho trabajo detrás pues sí se lo ha currado muchísimo y hay algo ahí detrás que no logramos leer yo sí estoy dentro que lo tengo hackeado vaya no lo hackeé yo yo estoy aquí ya ¿eh? y está ahí el rato uff qué suerte he tenido me he tirado a lo a lo hack máximo ¿eh? pero le he fallado ahora uff puedo meterla puedo meterla la mejor ojalá falle en 6 uff si tienes orejas de conejo no de coyote son naranjas no te equivoques pero un conejo o naranja uff ¡mantajas! gracias 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 que se sienta al empujarme no sé pero me he salido fuera vale ya está abajo estoy bajando que bien que bien yo ya he bajado por el agujerito que creo que el agujerito era era óptimo ¡ay! míralo donde estaba el hackeo ¿dónde? si a ti te lo voy a decir para que lo sepas dímelo por favor pues ahí no se puede ir ah sí sí se puede ir el hackeo está detrás de un lado no porfa dímelo ¿dónde? salúdame en el próximo vídeo pues un saludito para ti ay no he visto para quién era pero si estás tú míralo el hackeo lo ves ahí en la pared ¿no? ¿pero cómo hackeo yo eso? bueno pues no sé ahí ¡oh! ¡uf! 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 ¡qué bien lo hice! no sé ni cómo ¡eres un tramposo! aprovecharemos y saludaremos a la gente de los comentarios al final ¿no? ¿qué te parece? si la gente se animará a comentar ¿en cuántos? eh ¡ay! no lo he visto no lo he dado ¡uf! ¡qué pena de espinita! yo es que la tiré ahí de maestro la verdad y me rebotó doble Uy, 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 que te sales Madre mía, que tiraco Más fuerte, quiero decir Quiero decir que has tirado muy fuerte Que te calles Ratón En once Huye Si, pero si te he empujado Ay, que he visto el hackeo Ay, que he visto el hackeo Pero tío Que pena, oye, que pena Empújame, ¿no? ¿Alguna buena? Voy a empujar, mira Ala, y me salgo, tío Me salió, me salió Que pena, Madre mía Creo que no hay colisión Si, si la hay, ¿no? Yo he saqueo Pero como estamos en Si, si, que la hay Por si no, no te hubiera dado El hackeo ya está pasado Hackear Está pasado de moda, hombre Pero como hay que disparar aquí De fuerte Dímelo tú Llevo cuatro, eh Yo llevo cinco Porque me ha salido una fuera Encima Qué pena Qué pena más grande Oye Uy, qué Uy, míralo, míralo Está aquí, está aquí el hueco Uy O derecha o izquierda ¿Has entrado en el bueno? No me lo creo No, no se ha entrado en el bueno Tengo el bueno aquí al lado No me lo creo Pero si ese tenía lo bueno Ahí será el bueno, ¿no? Sí Qué penita Y en ocho, tío En ocho En nueve No, que eso tiene rampa En nueve En nueve Uf Tramposo Que ya sé que ya Será capaz Oh, oh, oh ¿Qué has hecho? Te empujé sin querer Jope, tío Guau Se podía hackear, ¿eh? Sí Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces, tramposa? Ah, vale Mira, ya sé cómo se tira Ah, pues no No sé Se podía hackear, ¿eh? Ah, no, que no es este mapa Se podía hackear, ¿verdad? ¿Y el mapa cuál es? Pues este ¡Oh! No me lo puedo creer ¡Asco de rueda! ¡Ah! Vale, ya consiguió Jope Ay, no lo llevo a leer Ya está ¿En serio la ha metido la tía? ¿Será capaz? En siete Y yo llevo doce ya Porque tenía un hacker debajo Para hackearlo ¿En serio? Hola, ese es el hacker de antes, tío ¿Quién es culpable? El condenado El acustado O el otro Uy ¿No me lo ha contado? Quita No me lo puedo creer, tío Que no me lo haya contado Sí, quince Ah, vale, vale Pensaba que me había contado diecisiete Uy, esta es difícil, ¿eh? Pero, ¿dónde vas? Yo, para mí Para mí que era el tubo, ¿eh? No es por nada Te la creíste, güey ¿Qué va? Si yo estoy aquí No me metí en el tubo Ah, qué difícil El tubo te lleva al camino alternativo ¡Sal de en medio! ¡Sal de en medio! ¡Hole! Y me ha tirado buenísima tirada Por parte de Italia Vale, ya la tengo aquí ¡Uf! Hay que tirarlo súper, súper bien ¡Ay, la ha metido, tío! ¡¿Qué haces con maderita esa?! Ah, la ha metido No, le ha dado la madera ¡Pero, tío! ¡Venga! ¡Venga, anda, venga! ¡Viva la teta! ¡Pero, tío! ¡Venga! 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 Me fui ¡Ay, que te quedas en el borde! Me voy, me voy Y encima yo me he metido en el tubo Gracias por jugar este mapa A ti por dejarnos jugar, Pablo Espero que os haya gustado ¿Te ha gustado, Talia? ¡No! He perdido, seguro Venga, Pablo Si gano Es que te pongo a Sonos Cultura ¿Verdad? Vamos a saludar a la gente De los comentarios No, es que tengo una sorpresa ¡Censuret! Un saludito Axis, Crack Un saludito ¡Qué sorpresa! ¡Qué valja a mí encima! Buenísimo en los comentarios ¡Adiós! ¡Joder, entra! ¡Vamos! Gracias y un fuerte abrazo Pablo López ¿No te salen las letras, en verdad? Me salen como borrosas Yo que sé No sé ni lo que lees Pues ajustale la calidad para leer ¿Quieres ir más rápido? Eso es que la resolución La tienes demasiado baja Súbela un poquito ¿Por qué me adelantas? Ah, vale Vamos a ver todos los créditos Para el hombre Hay que poner los créditos Solo faltaría Voy al reparazo Y la quito lento Un poco Pero es lo que tiene Porque hay una sorpresa ¡Qué buena alta! Hay una sorpresa buena para ti ¿Para mí? ¿El qué? ¡Te vas a perder! Exacto Exacto Hay una sorpresa para ti Esto ha sido maestro ¿Verdad? Que en Goldfeet ¡He ganado! ¡He ganado! Y tú has perdido Y se ha grabado por fin ¿No? Otra vez Ya te hacía falta ¿Verdad? Lo echabas de menito Sí Pues sí Dadle al suscribíos Dadle un buen like ¡Chao! ¡Un me gusta por ganar! ¡Un me gusta por ganar!